Música Aparentemente, parecía una semana tranquila, pero según comunicados de la UGT Extremadura, se han denunciado impagos en la residencia pública de Montehermoso con gestión privada. Las trabajadores de la residencia llevan tres meses sin cobrar y, con el apoyo de algunos miembros del PSOE local, han convocado una concentración. La protesta se llevará a cabo el 15 de julio, de 11 a 12, en la plaza del Ayuntamiento de Montehermoso. Esta noticia ha generado mucha polémica en los últimos meses, y gran parte de la población se solidariza con los trabajadores de la residencia. Sin embargo, gran parte de la población no se ve con buenos ojos que algunos miembros del PSOE local estén utilizando esta situación como arma política para atacar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montehermoso. Otra noticia destacada de esta semana es la celebración de las fiestas de San Cristóbal en Montehermoso, que tendrán lugar los días 6 y 7 de julio de 2024. Este evento promete actividades para todas las edades, incluyendo música en vivo, deliciosas opciones gastronómicas, y mucho más. Todo esto se desarrollará en un ambiente agradable y jovial. Otra noticia destacada esta semana fue la entrevista en un medio nacional a Sergio Gutiérrez, bailarín profesional y estudiante de fisioterapia, un joven con raíces en Montehermoso. Sergio compartió su experiencia personal, explicando cómo se vio obligado a abandonar su lugar de nacimiento debido a su orientación sexual e identidad de género. Sergio de 24 años se exilió a Madrid, dejando atrás una adolescencia difícil en busca de cumplir su sueño de convertirse en bailarín. Hoy en día, ha logrado su objetivo y vive plenamente su pasión en la capital. ¡Gracias!